Música Tu lo armaste cuanto? Si Muy bonito No, y se me escapó uno en Costco Osea, esta de estos es una la misma versión, pero la más nueva Música 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 Esta me las dio Claudia Estas dos Música Estas dos Tienes afición a los tres Tengo como cuatro Si, que una del último Una de las Una de las Estas dos Un día que me ayudó a Rosana, me terminó en la parte de mi vida, y mi vida se me dolió porque me lo regaló mi traigo. ¿No se puede terminar? No, ya no. ¿Se vieron? Es que antes de los meses de los renecitos, aquí donde paraba había una base que es la que pasa, se le ponen las pilas que pasaba la electricidad como por estos. Estos ya no, pero esos si tenías, ahí paraba, cada que pasaba ahí paraba y luego. ¿Te aseguro que hay para cerrarlo? Sí, hay que buscarlo.